Estamos aprobando una nueva ley general de los deportes, una ley, comentarles que duró alrededor de casi dos o tres años de estar en el Sena de la Comisión de Juventud y Deportes para ser aprobada. Una ley que ha sido consultada con los diferentes actores como son las federaciones, asociaciones deportivas, así como también los diferentes deportistas de nuestro país, quienes nos han dado aportes muy importantes. De hecho, también comentarles que cuenta con un estudio hecho por un asesor español también muy importante, que todos esos aportes para el deporte de nuestro país. Partiendo de todas esas consultas, es como que el grupo parlamentario del FMLN hicimos también muchas propuestas para enriquecer el desarrollo del deporte de nuestro país. Dentro de eso hay muchos logros, muchas cosas buenas para el bien de todo el deporte. En primer lugar, la nueva ley ubica ya a las asociaciones deportivas al mismo nivel de las federaciones deportivas. Anteriormente solo se reconocían a las federaciones, pero no se reconocían asociaciones deportivas. Y en nuestro país existen muchas asociaciones deportivas de que no tenían esa igualdad de apoyo en el ámbito deportivo, tanto del Estado como de otras circunstancias. Es en ese sentido que la nueva ley reconoce en un plano de igualdad a las asociaciones deportivas. Las estamos reconociendo. Además, la nueva ley no solo fortalece el papel del Estado del INDEX como ente rector de la Política Nacional del Deporte, sino que además aumenta también la controlaría económica, la rendición de cuenta y transparencia en la gestión de las federaciones y asociaciones. Algo muy importante, que esta nueva ley trae plazo ya para los miembros que pertenecen a las juntas directivas de las federaciones y asociaciones. Hoy por hoy hay federaciones que sus presidentes o asociaciones que no eran reconocidas tienen 20 años, 15 años de ser presidentes o ser miembros de las juntas directivas. Hoy les estamos estableciendo un plazo de cuatro años. Aparte de eso, solo podrán ser electos por tres periodos consecutivos. Estamos eliminando esas dictaduras que existían en las federaciones deportivas. Por el bien de todo el deporte en nuestro país, además en los casos donde ya hay miembros de las directivas o presidentes de las federaciones que tienen más de 15 o 20 años, se van a someter a un procedimiento especial que si tienen más del 75% de votos van a volver a ser electos. De lo contrario, no podrían ya participar en otros procesos para la reelección de miembros de las directivas de las federaciones. Otro dato muy importante es reconocer a las asociaciones dentro del comité directivo del Instituto Nacional de los Deportes. ¿Qué hemos buscado con esto? Una igualdad. Ahora, ya que antes el INDES tenía cuatro representantes y las federaciones solo tenían tres dentro del comité directivo. Ahora, el INDES va a tener con la nueva ley nada más tres miembros. Las federaciones van a tener tres miembros dentro del comité directivo y las asociaciones deportivas van a tener un miembro. Eso es muy importante para el desarrollo, para la transparencia misma del deporte y la participación de los diferentes entes deportivos. Se estipulan por ley obligaciones a nivel económico de las federaciones y asociaciones y se amplían las obligaciones de rendición de cuentas y auditorías realizadas por parte del INDES y la Corte de Cuentas. Como FMLN hemos sido pioneros en la presentación de propuestas que velen por la transparencia y la anticorrupción en el deporte. Basta ya de dañar el deporte nacional con amaños, dejar ir talento nacional, desperdiciando oportunidades de crecimiento deportivo, de obtener resultados sistemáticos y reales para el país. En nuestro país hemos dejado de logros únicamente por el interés de unos cuentos o grupos de poder. ¿Por qué mencionamos esto? En nuestro país nadie sabe cómo se seleccionaban a todos los atletas. En la nueva ley, con esta nueva ley, decirle que se les va a exigir a todas las federaciones un manual de selección de atletas, el cual va a ser presentado al Comité Olímpico para tener transparencia. Porque muchos nos preguntaban, ¿cómo es que este atleta forma parte de X federación? Porque este otro atleta tiene más habilidades y no es parte de una federación. Hoy en la ley tienen que estar claros los requisitos para formar parte ya de una selección para que así los demás aspirantes tengan con claridad los procesos de selección. Un manual de selección de atletas para cada federación, el cual lo deberán de presentar al Comité Olímpico. Además, hemos buscado con esta nueva ley mejorar la gobernanza y transparencia en federaciones y asociaciones deportivas nacionales. Ahora tendrán limitaciones en sus mandatos. La nueva ley establece que para una reelección no podrán optar a una segunda reelección solo si logran el 75% de los votos. No más mandatos de 20 años ya en las federaciones. También se establece la obligación del voto secreto en las elecciones de la Junta Directiva de las diferentes federaciones y asociaciones, como para la elección de los miembros del Comité Directivo del INDES en las Asambleas Generales de Federaciones y Asociaciones. Otro dato muy importante de la nueva ley, que contempla ya lo que es el seguro de vida y accidente es obligatorio. Hoy por hoy un atleta se lesiona. No sabemos quién va a cubrir su gasto. Y todos sabemos las diferentes disciplinas del deporte que tienen muchas complicaciones. Hoy por hoy van a ser las federaciones con esta nueva ley que tendrán la obligación de adquirir y costear estos seguros para los atletas, motivando al desarrollo de todo el deporte y incentivando a deportistas, porque muchos deportistas dejaban de ir a practicar o realizar las prácticas deportivas, ya que no contaban con esto. Hoy va a ser obligación un seguro de vida y accidente obligatorio para todas las federaciones en beneficio de todos los atletas. Un logro más para todos los deportistas de nuestro país. Algo muy importante también que se contempla en esta ley es el deporte comunitario. El deporte comunitario que es la base de todo el deporte en nuestro país. Nosotros podemos ver muchos jóvenes, niños en los diferentes barrios, colonias, jugando, pero nunca han tenido el apoyo. Y la política del Estado no llegaba, ¿por qué? Porque no era reconocido por ley. Hoy que lo reconocemos por ley, el deporte comunitario ya tendrá el apoyo directo del Estado. ¿A través de quién? Del Instituto Nacional de los Deportes. Muchas comunidades, muchas directivas que organizan deporte comunitario iban a solicitar hasta implementos deportivos al INDES. No se los daban por eso, porque no era reconocido. Era ilegal apoyarlos. Con esta reforma, perdón, con esta nueva ley, nosotros le damos un reconocimiento para que el INDES pueda hacer una política de deporte y los pueda dotar de instrumentos deportivos. Y como ya lo mencioné, algo de la importancia de la transparencia en el proceso de selección de atletas para representar a nuestro país. Es por eso que como grupo parlamentario del FMLN, estamos cumpliéndole a los deportistas y a sus familias, una proeza que llevábamos en nuestra plataforma legislativa también de crear el Tribunal de Ética, Disciplina y Apelaciones del Deporte. Es por eso que el grupo parlamentario del FMLN le dice una vez más a todo el pueblo salvadoreño le hemos cumplido en el tema del deporte. El deporte ha sido víctima en nuestro país. Por ejemplo, en el caso del fútbol, hemos visto una selección donde se dieron muchos amaños, pero era por todo esto, porque no se ha regulado. Y el deporte de nuestro país ha estado en manos de privado. Donde el sector público no lo podía controlar. Así que, qué bien por el deporte, una nueva ley integral que tome en cuenta todos los sectores deportivos de nuestro país. y que ha incluido toda la consulta como lo he mencionado. Así que, como grupo parlamentario, los 23 votos de nuestros diputados y diputadas respaldarán esta nueva ley para el beneficio del deporte de nuestro país y beneficio de todos los deportistas de nuestro país. Así que, gracias, presidente.